El cambio en las salidas de las rutas San Andrés-San Luis, Morazán, Ollón y Quebradas sigue generando polémica. Ante la consulta de Televisora del Sur, la empresa encargada de esas rutas, mediante un comunicado, informó sobre la razón de la salida de la terminal de buses de San Isidro del General. El principal factor que ha impulsado estos cambios es el alto costo asociado al uso del mercado municipal. En los últimos años, hemos observado un aumento significativo en los cargos impuestos por la municipalidad por el uso del mercado municipal. A pesar de que el modelo tarifario de Arecep para las empresas de transporte público no contempla el pago por el uso de terminales de autobús, hemos realizado todo esfuerzo posible para llegar a los arreglos de pago necesarios y así mantener las deudas al día. También manifestaron dentro del mismo comunicado que mantuvieron varias reuniones con personeros de la municipalidad para tocar el tema. Es importante resaltar que hemos mantenido múltiples reuniones con los representantes de la municipalidad de Pérez Celedón, lideradas por la señora Rosibel Ramos, con el objetivo de abordar esta situación. No obstante, lamentablemente, la posición que nos ha manifestado se resume en o acatar los incrementos de tarifa impuestos o enfrentar la prohibición de utilizar las instalaciones del mercado municipal. El panorama la mañana de este lunes 3 de julio al costado norte del parque donde se trasladaron las salidas de estas cuatro rutas era así. Los usuarios manifestaron descontento con el cambio. Vean la edad que yo tengo, yo no me puedo mojar, yo no me puedo mojar y cuando yo saco la pensión ahora no puedo comprar nada porque yo no aguanto jalar cosas pesadas. ¿Por qué? Porque yo soy muy enferma. Si yo tuviera familia, me los traigo para que me ayuden a jalar, pero yo vivo solita. En lo que están haciendo aquí, esta empresa está muy equivocada. Ya que podían verle avisado a uno un poquillo. ¿Te comentaba que lo dejó el bus? Sí, quedaba más mal porque no había esperado. Ahí no se moja uno ni nada y aquí hay que caminar más. Se nos avisó un día o dos días antes, la gente se viene a mojar aquí a la parada, adultos mayores, personas con discapacidad y no sabemos qué acuerdo o cómo se hizo ese trabajo a nivel de empresa. Este medio también quiso conocer la posición de la Municipalidad de Pérez Celedón sobre el tema. El alcalde Jeffrey Montoya primero respondió acerca de lo que la empresa mencionó en su comunicado, donde hizo referencia al alto costo por el uso del mercado municipal. Lo primero, pues una posición lamentable, sabiendo que nosotros lo que ofrecemos es un servicio como tal, a un costo, a un precio razonable. Don Johan, por supuesto que al enterarnos de dicho comunicado precisamente a través de ustedes como medios, pues lo primero que hacemos es hacer un oficio para que el Consejo de Transporte Público se entere al respecto de eso. Nosotros primero pensando en los usuarios, en la gran afectación, ahí a la intemperie de cientos de personas que pueden verse afectadas con estas rutas que han anunciado la empresa Transporte Blanco. Lo segundo es que la tarifa nuestra obedece a un servicio, o sea, es una tarifa de servicio y yo creo que la gente debe saber, debe saber de que por cada vez que sale el bus de la terminal de buses hacia Morazán, hacia Loyón, hacia Quebradas, que son las rutas anunciadas, son 205 colones que paga la empresa Transporte Blanco por cada una de las salidas. Eso que implica que diariamente lo que tiene que pagar la empresa Transporte Blanco por cada una de esas tarifas y sabiendo que son un promedio de 14 salidas, don Johan, diarias que realiza, estamos hablando de menos de 3 mil colones por día por el derecho de uso de esos andenes, de esos espacios en la terminal de buses. Yo creo que eso es un costo que definitivamente es muy razonable, obedece a un servicio que brindamos. Yo creo que el hecho de que tengamos un mercado y una terminal de buses para comodidad de los usuarios tiene su razón de ser de tantos años de existir. Así que por supuesto que negamos categóricamente que la posición de la empresa se indique por los altos costos. El jerarca municipal también se refirió a las afirmaciones que indica el documento que existe una posición tajante del ayuntamiento sobre acatar los incrementos o enfrentar una prohibición de usar las instalaciones. Son informaciones que usualmente uno las revela poco, don Johan, porque son aspectos hasta tributarios. A ver, pero nosotros venimos en una gestión de cobro con esta empresa desde el año 2017. O sea, insistiendo en que estén al día con el tema del pago en la terminal de buses, se hizo un ajuste para los tiempos de pandemia 2021, se reajustaron los costos ahí, se hicieron su pago, cumplieron con su obligación. Y eso también se lo reconocemos, el esfuerzo que hizo Transportes Blanco, habían procedimientos, procesos de arreglo de pago sobre todos esos pendientes que tenían de años anteriores. Esta semana anterior ya realizaron y se pusieron al día con lo que fue ese arreglo de pago que en su momento nos permite y dentro de lo que nos permite, pues también la ley acá interna de cobro administrativo. Y luego de que se tiene una última reunión la semana anterior con ellos, con los personeros y nuestra parte legal de asesoría nuestra municipal, bueno, ya al cierre de semana escuchamos la toma de esta decisión. Así que todo tiene un antecedente importante, Johan, en tema de gestión de cobro que se ha hecho a esta empresa. Lamentablemente los problemas los hemos tenido principalmente con ellos, ¿verdad? Hay otras cuatro o cinco empresas que utilizan nuestra terminal de buses y los cuales pues a hoy se encuentran al día con esas obligaciones de los 205 colones por salida, de los 2,600, 2,700 colones por día que deben pagar esas empresas por el uso de nuestra terminal de buses. En la municipalidad indicaron que ya presentaron una consulta ante el Consejo de Transporte Público sobre este tema. Vamos a ver cuál es la posición del CTP, yo creo que como ente competente pues para nosotros es muy importante el hecho de que una empresa diga simplemente que sale de nuestra terminal de buses, se va a la intemperie, a un sector de nuestro parque, que ya de por sí pues por momentos también es incómodo y que ahí esté bajando, subiendo gente y en especial el tema de salida, ¿verdad? Sabemos que usualmente son puntos de parada, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Pero ya que ahí se tenga que movilizar las decenas o cientos de personas de esos sectores al Parque Central, costado norte, ya es de mucha preocupación y el CTP tiene que darnos información o qué es lo que opina al respecto. Y de ahí fue que este mismo viernes anterior, al enterarnos de que iban a trasladar la parada al Parque Central, que eso por supuesto nunca se nos comunicó, ellos simplemente comunican que eventualmente no utilizarían para esas rutas las salidas de la terminal de buses, simplemente nos comunican ellos, nosotros también tenemos que brindar una respuesta al respecto, pero esa respuesta por supuesto que se hará basada en la información que nos brinde el CTP. Estaremos atentos a esta polémica tras la salida de cuatro rutas de bus del mercado municipal en Pérez Celedón.